Y abra su Biblia en el libro de Santiago Capítulo 1, versículo 2 al 4 Para la gloria de su nombre, cuando lo tenga me confirma con un amén Y todos leemos la palabra de Dios Bendito sea el nombre de Santiago Capítulo 1, versículo 2 al 4 Para la gloria de su nombre Ya lo tenemos, Dios Ya todo, Dios, ya estaría, ¿no? Trajo su Biblia, va como buen soldado O hace como hacía en la escuela, tenía copia Bendito Dios, la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu Dice, hermanos míos, te doy por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia Mastenga la paciencia su obra completa Para que seáis perfectos cabales sin que os falte cosa alguna Amén, que precioso, ¿verdad? Así de que oremos, amados hermanos Amén Eterno soberano Dios, que evitas en el trono de tu gloria Amado Rey, en esta hora Padre bendito Venimos, Señor amado Disponemos a escuchar tu palabra Prepara nuestra mente, nuestro corazón Habla primeramente a mi vida Señor amado Reprende Señor amado Todo viento contrario Hata al hombre fuerte De pies y manos Hata principado Hata potestades Padre bendito en esta noche Señor amado Y que seamos instruidos por medio de tu palabra Padre que seas tú hablando mi vida Padre bendito Pasa ese carbón encendido en mi labio Amado Rey Pasa ese carbón encendido en mi labio Que no sea conocimiento del hombre Sino que tu Espíritu Santo Hable nuestra vida en esta noche Amado Rey Que tu Espíritu Santo Hable mi vida Padre bendito Para la gloria de tu nombre Señor amado Reprendemos todo viento contrario Toda saeta del enemigo Padre bendito Quiere inoperarte en esta noche Bendito Rey Que seamos Señor amado Lleno de tu presencia Que seamos Padre bendito Instruidos por medio de tu palabra Padre bendito Que no le quitemos Que no le pongamos Sino que seas tú Hablando a mi vida Hablando a cada vida Hablando a cada corazón Conforme tú lo has Previsclinado en esta noche Padre amado Te damos gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo de Dios Puedes sentarse ¿Ven? Bendito sea el nombre de Dios Estamos meditando bajo el tema Deja que Dios Te procese Bendito sea el nombre de Dios Bendito sea el nombre de Dios Alabados El Cordero Ven Pero usted puede decir ¿Verdad? Una Lo que había no leído ¿Verdad? Muchos se pueden preguntar Tú oiga Pero dice Me decía Santiago Hermano mío Dice Tené por sumo gozo Cuando estalléis En diversas pruebas ¿Verdad? Decía Pero usted se puede preguntar Cómo yo puedo estar gozoso Si estoy padeciendo esto ¿Verdad? Es ilógico ¿Verdad? Como que usted humanamente El hombre No lo puede digerir No lo puede discernir Amén Pero no es como el hombre quiere Sino como Dios Lo ha establecido Amén Así de que decía Santiago Que cuando usted y yo Nos hallamos en diversas circunstancias Nos hallamos en diversas pruebas Tenemos que darle la gloria a Dios Tenemos que alabar su nombre Tenemos que glorificar su nombre Amén Porque algo Va a salir de ese proceso Que está haciendo el Señor en su vida Alabados en el nombre de Dios ¿Verdad? Si lo vemos lógicamente Usted me puede decir ¿Verdad? No tiene sentido ¿Cómo yo me voy a venir a gozar aquí Cuando no tengo ni que comer en mi refrigerador? ¿Verdad? ¿Cuándo yo voy a venir aquí? ¿Cuándo saco mi cartera? No tengo ni un dólar Amén ¿Cómo yo voy a venir a decir Gloria a Dios Si estoy enfermo Me han diagnosticado cáncer Me han diagnosticado tumores cáncer Hijo ¿Cómo yo voy a dar gloria a Dios? Pero eso dice su palabra Amén Dice Santiago Tener por su gozo Amén Porque algo grande va a ser el Señor Amén Porque algo maravilloso Va a ser el Señor El poder Amén Se va a glorificar en su vida Alabados en el nombre de Dios Porque Dios te está procesando muchas veces Amén Por eso le decía ¿Cómo le ponemos? Dios ponía Deja que Dios te procese Amén Yo sé que esa palabra No nos gusta muchas veces ¿Verdad? ¿O cuánto le gusta el proceso? A nadie nos gusta ¿Verdad? Pero en el proceso Déjeme decirte Amén Déjeme decir Estimado hermano y hermana Que en el proceso Dios saca cosas vacuillosas Amén En el proceso Dios saca Saca padre El verdadero hombre La mujer La verdadera mujer Guerrera Amén Para su gloria Es un hombre Amén Ahí es cuando los verdaderos hombres Y la verdadera normal Salen a fronte Amén Porque los cobardes Se tiran la polla Pero los valientes Solo se levantan El reino de los cielos Venimos al nombre de Dios Amén 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 Si Cada cosa Déjeme decirle Amén Si usted agarra Un pedazo de madera Un tronco Pues desde ahí De ese pedazo de madera Sale un hueble Lleva un proceso Para sacar Un hueble hermoso Amén La perla del mar Amén Usted sabe Se lo leía Yo ¿Verdad? Que es una arenita ¿Verdad? Que cae dentro De una hostia Ostra No sé cómo se llama Y la hace una perla preciosa Amén Aleluya Pero dicen que Según leía yo ¿Verdad? Que es una arenita Que se mete ahí Y esta la va Bañando como una lágrima Dice Es un sufrimiento Es un proceso Que lleva Para sacar esa perla preciosa Así es el Señor Con tu vida Ven Si el Señor Esto está pasando Por un proceso Ven No pide la polla Sigue creyendo Que aquel Que te puso en ese proceso Te va a sacar adelante Amén Que quien te permitió Ese proceso en tu vida Que te va a dejar Que te juntas ahí Te va a sacar adelante Amén Bendito sea el nombre de Dios Porque así es el Señor Amén Que pasara bien Amén Que permitió ese proceso Que pasara bien Amén Que lo metieron En el foso De los leones Pero él no lo dejó ahí Amén Él sujetó la boca De los leones Amén Y aunque los leones Se lo querían cargar Aunque los leones Se lo querían comer El ángel de Jehová Sujetó la boca De aquellos animales Y no se lo comieron así Es el Señor Con tu vida Aunque el enemigo Nunca traiga tu casa Aunque el enemigo Se levante contra ti No va a poder Amén Porque más grande Y poderoso Es el que está contigo Alabaros En el nombre de Dios Yo no sé si usted Lo cree en este Amén Pero que se saque Que lo crea Para ver la gloria de Dios Que decía Muerta, mal Para decir el Señor No te di Si crees Verás la gloria de Dios Amén Si usted y yo No creemos Así no va a ser Pero si usted dice No, yo no lo creo Pues así se va a quedar Incrédulo Como Tomás Muchas veces ¿Verdad? Porque muchas veces Es necesario ver ¿Verdad? Decía Tomásito Yo si no veo No creo Amén Yo si no veo Eso En el realizado Yo no voy a creer Amén Pero bienaventurados Aquellos Que creen sin ver Amén Bienaventurados Aquellos Que han puesto La mirada En el maestro Sin haberlo tocado Solamente Le sentimos En nuestro corazón Bendito Al nombre de Dios Cada proceso Tiene un propósito En nuestra vida ¿Verdad que sí? Cada proceso Que usted pasa Y yo pasamos Tiene un propósito En la mano del Señor Porque el Señor No lo va a meter A un lugar Donde usted no pueda salir Amén Dios no le va a dar Una carga Que usted no pueda cargar Amén Bendito sea En nombre de Dios Vemos varios ejemplos En la Biblia Amén Veamos a Moisés Mamá Moisés fue procesado En el desierto Amén Para poder guiar Aquel batallón Amén Aquella multitud De personas Amén Muchos hombres En la Biblia Que fueron procesados Amén Y la mejor escuela Del cristiano Déjeme decirte Quizás muchos ¿Verdad? Se van allá A los teólogos A las universidades Teológicas Amén Y eso Está bien que sepa Pero la verdadera universidad La verdadera escuela Del cristiano Es cuando está pasando El desierto Amén Porque ahí es Donde se ve Quien está parado En la verdadera loca Que es Cristo Jesús Amén Que no hay Es muy malo Saber ¿Verdad? Que decía Pablito Que el mucho conocimiento Mata ¿Verdad? Bendito sea el nombre De Dios Sí Pero usted y yo Nos vamos a grabar Muchas veces En el desierto Amén Porque ahí en el desierto Vamos a aprender A depender de Dios Amén Ahí en el desierto Vamos a aprender A adorar a Dios Con o sin dinero Con salud O sin salud En el desierto Vamos a aprender A darme la broca a Dios Amén Bendito sea el nombre de Dios Por eso decía Santianito Hermanitos Tenemos sumo gozo Cuando usted Está en tribulación ¿Verdad? Aunque sea ilógico ¿Verdad? Pero así es Usted y yo Tenemos que darle La gloria a Dios Amén Tengamos O no tengamos Tengamos empleo O no tengamos Tenemos que darle La gloria a Dios Porque decía Job Amén ¿Cómo es posible? ¿Acaso serviremos a Dios? ¿Acaso adoraremos a Dios? ¿A Dios decía Solamente la abundancia? No De ninguna manera No El cristiano El verdadero cristiano Tiene que darle La gloria a Dios Todos los tiempos Amén Todo el tiempo Tiene que darle La gloria a Dios Amén Porque lo que tenemos Es gracias a Él Es gracias a su misericordia Bonito es el nombre De Dios José Amén Fue otro Amén El soñador Le llama Para Que Dios le revelaba Amén Lo que iba a suceder Y déjeme decirle Amén Que el proceso Cuando Dios Está procesando Solamente Es tú con Él Amén Hay nada De que Yo le voy a llamar Al hermano Al diácono La diaconista Para que me eche la mano No papito No mamita Ahí depende de cómo Estás tú con Él Amén Ahí se va a probar Tu fe Ahí se va a ver De que tú estás hecho Amén Bendito sea el nombre De Dios Y muchos te van a dar La espalda Amén Muchos incluso Así como lo hicieron Con José Amén Con José Perdón Hasta su misma familia Te va a recuperar Te va a dar la espalda Pero ahí el Señor Te va a levantar Y te va a levantar Tu cara en alto Amén Y te va a dar victoria Así como lo hizo Con aquellos grandes Hombres de la Biblia Amén Bendito sea el nombre De Dios En el proceso Muchas veces Amén Cuando Dios Está procesando Tu vida Te van a dar la espalda Muchos Muchos te van a dar la espalda Tu familia Tus hijos Tu marido Tu mujer Te van a dar la espalda Quizás muchas veces Los mismos hermanos De la congregación Pero hay alguien Que no te va a dar la espalda Amén Él dice Ese ha permitido Estar todos los días Contigo Hasta aquí Ese es El Cristo Que usted Que no te va a dar la espalda Amén Al contrario Amén Pablito le decía Señor Hasta cuando me vas a quitar Este aguijón Amén Señor Hasta cuando vas a quitar Esto de mi vida Y el Señor le dice Pablito Bástate mi gracia Porque mi poder Se perfecciona En tus debilidades Ah Eso me importa Que cuando usted lo quiere Ahí es cuando el poder De Dios Se manifiesta Se glorifica A favor de su vida Me invito Se al nombre de Dios Cuando usted y yo Ya no podemos Muchas veces Nos vamos a sentir así Sentimos que ya estamos Hasta aquí Que ya no podemos Que no encontramos salida Y como humanos Es lógico Muchas veces Amén Como humanos Es lógico Que muchas veces Nos vamos a sentir Atribulados Amén Pero Pablo decía En una de sus cartas Que estamos atribulados Pero no estamos Debrotados Porque con nosotros Va el grande El grande soy Amén Que va a dar una guerra Es un hombre Que venga con nosotros Amén Si muchas veces Nos vamos a sentir Que ya no podemos Así es Amén Yo sé que Muchos de nosotros Nos hemos sentido Así Quizás Si usted está Firme Todo el tiempo Gloria a Dios Porque eso dice Su palabra Aquel que está firme Mire que no caiga Amén Tienes más Veneto sea el nombre Pero yo pienso Que muchas veces Nos va a llegar La debilidad Amén Aquello que dice No puedo Señor No veo respuesta Llevo tantos días Llevo tantos días Clamando Llevo tantas semanas Clamando Pero Señor No veo respuesta Y es cuando La fe del cristiano Muchas veces Va menguando Amén Porque muchas veces Nosotros queremos Ver las cosas A nuestro tiempo Pero Dios No trabaja así Amén Porque el tiempo De Dios Es perfecto Amén El tiempo De nosotros Lo veremos El día siguiente Amén Pero el tiempo De Dios Es perfecto Él nunca llega tarde Él siempre llega Aquí en todo Glavados El nombre de Dios Déjeme decirle Que el proceso Que llevó José Amén Llevó aproximadamente De 17 años Para que él llegara A ser Lo que el Señor Lo iba a llevar Que es un proceso Largo Y nosotros Nosotros muchas veces Llevamos un mes De proceso Y decimos Señor Ya lo aguanto ¿Verdad? Señor Muchas veces Llevamos dos semanas Y Señor ¿Hasta cuándo Me vas a quitar esto? Muchas veces Llevamos Llevamos unos dos meses Sin trabajo Señor ¿Hasta cuándo Vas a abrir puertas? ¿Verdad? Nos preguntamos Muchas veces Amén Pero yo puedo leer En la palabra de Dios Que aquellos hombres Que el Señor Procesó Nos fue de la noche A la mañana Si nosotros queremos Ver cosas grandes En el reino de Dios Tenemos que esforzarnos Tenemos que ser valientes Ser pacientes Muchas veces Saber esperar En el Señor Amén Para que el Señor Haga lo que tiene que hacer En su vida Para que el Señor Haga lo que tiene que hacer En cada uno de nosotros Amén Bendito Ser el hombre de Dios Pero con Cristo Somos más que vencedores Y más que Amén Gloria a Dios Denle la gloria al Señor Amén Es algo Es algo Imagínense Esperar en el Señor Es algo muy difícil ¿Verdad? Yo sé que mucho le ha pasado Esperar estar Muchas veces Estar esperando en el Señor Que el Señor Que el Señor Nos dé una respuesta Amén Que el Señor Haga Aquello que usted Le está pidiéndole Gracias Es difícil ¿Verdad? Cuesta Como le digo El hombre El hombre y la mujer Muchas veces Nos acostumbramos ¿Verdad? Como usted va Pide Señor Se mete ahí a Amazon En línea Yo si tiene Prime Al día siguiente Ya lo tiene Pero en el reino de Dios No trabaja así Amén Lo del reino de Dios Hay un precio que pagar Amén En el reino de Dios Hay cosas Muchas veces Está interpelado Como le digo Muchas veces Vamos a ser interpelados Muchas veces Se van a burlar de nosotros Amén Muchas veces Nos van a dar la espalda Pero es necesario Para ver la gloria de Dios Amén Ve a aquellos hombres De la Biblia Amén Fueron apedeados Fueron perseguidos Amén Por seguir a Cristo Amén Vemos a estos hombres Amén Esteban fue muerto Apedreado Por predicar la palabra de Dios Amén O sea todo Tiene un precio Amén Y es lo que nosotros Muchas veces No queremos pagar Amén ¿Sí? Porque cuando el Señor Muchas veces va a empezar A procesar tu vida Le dices Tranquilo Señor Hombre Tranquilo Suavecito Me está doliendo eso Que nos está apretando Las tuercas muchas veces ¿Verdad? Entonces dice el Señor Bueno No quieres Te voy a dejar ahí Pero muchas veces Queremos ser usados En el reino de Dios ¿Verdad? Sí Pero hay que pagar un precio Amén Si usted quiere ser usado En el reino de Dios Porque usted no creo Que le guste estar sentado Todo el tiempo ahí ¿Verdad? Somos útiles En la mano de Dios Pero para eso Hay que pagar un precio ¿Verdad? Para eso es que no Amén bendito sea el nombre de Dios y volvemos a lo de José dice que este jovencito Dios le revelaba sueños y él se los practicaba a sus hermanos y solo para que sus hermanos se burlaran de él imagínense muchas veces así nos va a tocar tu propia familia te va a pituperar tu propia familia te va a la espalda se va a reír de ti un día déjeme decir platicaba con mi hermano y mi hermano me dice mi hermano carne verdad me dice vos y porque siempre estás así me dice porque siempre esto y esto y el otro me dolió como seres humanos no duele verdad porque mi hermano de carne yo lo aprecio y siempre lo he visto como mi padre le he dicho pero y él me decía mira pero si yo veo que pasa a la iglesia si yo veo que vas a la iglesia yo no vas aquí cerca vas hasta allá como que no hubiera iglesias acá cerca yo nada más lo escuchaba y me dice porque siempre esto y esto me empezó a decir verdad claro me dolió mi corazón verdad pero yo sé que he creído yo sé a quien sirvo pero yo soy el nombre de Dios aunque la misma familia no me da la espalda aunque la misma familia no me da la espalda nosotros tenemos que seguir adelante amén no pierde amén no escuchar ahí es cuando usted y yo tenemos que cerrar esos oídos amén ser oídos sordos que eso no nos sirva de toque eso amén sino que nosotros siempre tengamos la mirada en el rango perfecto que es Cristo amén que nuestra mirada no se aparte de ahí amén aunque venga lucha aunque venga las circunstancias las pruebas son necesarias en la vida del cristiano amén los procesos son necesarios en la vida del cristiano porque si no hay proceso no hay gloria amén bendito sea el nombre si no hay desierto no hay gloria amén si no hay desierto usted no va a ver la gloria de Dios amén todo el tiempo va a seguir un cristiano ratífico un cristiano ahumado acumulado pero si el Señor lo lleva al desierto para procesarlo ahí va a ver la gloria de Dios amén ahí va a ver el poder de Dios no ves a favor de su vida amén así que sí bendito Dios amén si porque muchas veces si uno yo de aquí me quedé como en neutro de aquí sigo patinando no voy para allá ni para acá porque muchas veces no queremos que el Señor nos procese verdad muchas veces no queremos que el Señor nos procese verdad a la manera de muchas veces nosotros decimos Señor haz como tú quieras con mi vida pero ya cuando de repente lo empieza apretarse no 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 acaso decía su palabra el barro le va a decir al alfarero hazme de esta manera de ninguna manera verdad muchas veces el hombre quiere decirle a Dios como lo va a moldear amén y Dios no trabaja así amén Dios trabaja y Él hace con el barro como Él quiere como Él ha predestinado para tu vida Él va a ser así en su tiempo en el tuyo y en el mío ese es el hombre quiere decirle al Señor muéldeame de esta manera pero que no me duela si no te duele no hay gloria amén si no te va a doler no hay gloria pero si vas a llorar lágrimas de sangre muchas veces vas a ser procesado al borde de la muerte pero ahí vas a ver la gloria de Dios amén ahí vas a ver la mano de Dios pero poderosa por nuestro favor de tu vida pero bendito Dios que Dios es buena iglesia amén yo no sé si usted para así para usted cuéntame que Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros amén y vemos que dice que aquellos hermanos de José se burlaban de él como tú no vienes a decir que acaso nosotros nos vamos a inclinar ante ti mocoso patojo miro isto como le son ese guate ¿verdad? ¿cómo? no tenía lógica ¿verdad? pero así era el propósito de Dios o sea que un día el Señor va a cumplir su propósito en tu vida no sé cuánto tiempo se vaya a llevar pero el Señor va a cumplir el propósito en cada uno de nosotros eso dice la palabra de Dios amén en el libro de los salvos amén el Señor dice que cumplirá su propósito en nuestras vidas amén yo no le puedo decir que mañana ni pasado mañana el tiempo lo tiene el Señor amén el tiempo de su milagro de su de su volanza amén de su de su respuesta la tiene el Señor amén seguir creyendo que aquel que abrió tu vida aquel que te llamó no te va a dejar solo amén no te va a dejar desamparado no te va a dejar tirado amén no te va a dejar abandonado decía el servista de mi de los salvos aunque mi madre y mi padre me deparan con todo mi recogida Jehová amén y ese es un hecho amén aunque todo se vaya aunque todos tengan la espalda pero Jehová no te va a dar la espalda el te va a coger amén como la carina así te va a agarrar el Señor alabándose al nombre de Dios y si de lado el beso gocese pues porque estamos en el mejor lugar hay circunstancias en nuestra vida muchas veces que no entendemos yo sé si usted se ha se ha encontrado en caminos que usted dice no hay lo que hacer no encuentro la salida yo sé que muchos de nosotros nos hemos encontrado en una circunstancia donde no sabemos que vamos a hacer y si ya se me agotaron los recursos ya hice esto ya hice el otro no veo la respuesta no sé a donde ir amén no sé que voy a hacer no sé que va a pasar de mi vida amén yo sé que muchos nos hemos sentido así muchas veces es lógico verdad porque como seres humanos nosotros vemos las cosas humanas amén como seres humanos nosotros vemos lo que está a nuestro alcance lo que ven nuestros ojos amén pero con que el Señor tiene predestinado nosotros no lo vemos pero es algo grande es algo hermoso amén para su vida y para la vida amén bendito es el nombre de Dios sí es algo muy lindo lo que el Señor tiene para nosotros el problema es que muchas veces nosotros nos desenfocamos perdemos la mirada así es y algo que leí el otro día verdad que cuando el cristiano desenfoca la mirada del Señor fracasa déjeme decirle leía la palabra de Dios y cuando el maestro iba en la barca y dice que el maestro estaba sobre las aguas caminando amén y le dice maestro perrito dice eres tú si eres tú haz que yo vaya y donde estás tú que yo camine sobre las aguas amén el maestro le dijo ven el poder de la palabra que tenía el maestro le dijo ven y dice que Pedro fue caminando amén pero en el caminar le llegó la duda amén en el caminar él caminó sobre el agua pero en el caminar vino la tormenta fuerte sopló el viento los relámpagos por allá amén truenos por allá y él desenfocó su mirada de Cristo y miró la tormenta cuando él desenfocó la mirada de Cristo empezó a hundirse ¿por qué? porque puso la mirada en el problema amén si tú pones la mirada en el problema vas a fracasar pero si tú pones la mirada en Cristo vas a salir en mi coca para nada es el nombre de Dios eso podría el primer que cuando el cristiano se desenfoca de Cristo va a perecer amén porque dice su palabra que apartado de él nada podemos hacer nada no podemos hacer absolutamente nada pero con Cristo dice somos más que vencedores amén que le venimos en el amante amén porque es que no descansa que va a atacar de diferente lado amén pero más grande es aquel que está mentido más grande es aquel que te llamó de las guinieblas eso no es admirable amén entonces no hay no deberían no deberían no deberían despreocuparnos ¿verdad? porque con nosotros está el Dios Todopoderoso nosotros va el varón el león de la tribu de Judá el que no ha perdido ninguna batalla ni la va a perder ni va a ser la suya ni la mía y no va a perder ninguna batalla bendito sea el nombre de Dios gloria a Dios aleluya sabiendo dicen que la prueba de vuestra fe produce paciencia mas tenga la paciencia su obra completa dice para que seáis perfectos cabales sin que os falte cosa alguna ¿cuál es el objetivo del proceso de la prueba? perfeccionar la obra en tu vida en la Biblia amén ¿por qué? porque muchas veces nos falta nos falta fe si muchas veces nos falta ese anhelo ese deseo que esté ferviente amén muchas veces nos falta para que que sigamos creciendo ¿por qué? porque el Jehová decimos en cada prueba que usted pasa amén usted pasa por decirlo así vamos para que usted lo vea pasa una prueba en este tamaño decirlo así usted se siente victorioso la gloria a Dios Dios me dio victoria pero adelante viene otra otra más grandecita así trabaja Dios usted dice oh pasé aquella pero sé que el Señor me va a dar victoria con esta también aunque es un poquito más difícil pero veré la mano de Dios entonces agarra de la palabra del Señor y usted con la vida de Dios vincula esta prueba pero más un ratito viene una mano y así su fe va creciendo así nuestra fe va siendo procesada cada día en crecimiento ven así usted y yo vamos viendo la gloria de Dios no piense que usted va a decir oh tuve una prueba de un dolor de muela ya no voy a tener más y se tomó como 5 moxilina para infección y ya estuvo y yo y aquí ya no tengo pruebas no el cristiano tiene que ser probado siempre déjeme decirle que el oro es probado de fuego un metal valioso amén un mineral creo que es no es conocido como un mineral precioso pero para que usted vea aquellos diamantes aquellos anillos aquellas alhajas hermosas lleva un proceso el pasado por el fuego amén para que usted amén para que Dios Dios perfeccione la obra preciosa que ha empezado en su vida es necesario que pase el proceso es necesario que pasemos por el valle es necesario que pasemos en el desierto ¿por qué? porque en el desierto vamos a ver la mano de Dios amén en el desierto usted y yo vamos a agradecer cuando miremos atrás y veamos lo que hemos pasado amén no por nuestra fuerza pero por el ser y con de Dios porque el Señor nos ha ayudado es cuando usted va a decir con el ser y con el ser hasta aquí nos ha ayudado que va amén bendito sea en nombre de Dios y señala la iglesia Dios es bueno amén bendito sea en nombre de Dios si quieres ver el cumplimiento del llamado que Dios ha hecho en tu vida es necesario pasar el proceso ¿verdad? porque déjeme decirle que usted puede ver aquellos hombres y mujeres que Dios las usa en alabanza en prédica de diferente manera pero hubo un precio que pagar si hubo un precio que tuvieron que pagar y eso que muchas veces yo digo wow como el Señor usa la persona nuestros pastores ¿verdad? pero cuando yo me pongo a pensar que para eso no vino de la noche a la mañana amén eso ha llevado años de proceso amén para ver la gloria de Dios amén para ver lo que ellos ahora pueden ver amén yo me pongo a pensar y digo ¿no? ¿tán cruel? ¿sí? pero dice Filipinas 4 a 13 todo lo puedo el Cristo que me fortalece amén amén el Señor no está llamado a ser perdedor no está llamado a ser destruido no el Señor nos ha llamado para que usted y yo seamos vencedores en su nombre amén para eso nos ha llamado el Señor usted lo ha llamado para estar sentado aquí amén viendo quién vino viendo quién no vino somos llamados a ser cursos grandes en el reino de Dios pero hay que pasar el proceso hay que dejar que Dios nos procese ¿verdad? que Dios moldee tu vida si hay orgullo el Señor te va a dar donde más te duele que es el orgullo si hay avaricia en tu corazón todavía el Señor ahí te va a dar en la nuca en la avaricia si si eres de aquellos que dicen que se encontró una Biblia ahí amén y se la echa a su bolsillo el Señor te va a traspasar ahí también si pero no sea el nombre de Dios la va a hacer conmigo amén si eres de aquellos que son una mechita contra ¿verdad? ahí nos va nos va a procesar el Señor ahí va a moldear ese carácter que vamos a hacer ordeno las uñas a veces ¿verdad? ahí nos va a dar el Señor si tú eres de aquellos que que les gustaba amén que robarse a la vecina al vecino tarde o temprano te va a llegar la corrección amén te va a llevar a desierto el Señor amén eso es así ¿verdad? amén pero si nosotros queremos ver la gloria de Dios amén si nosotros queremos ver lo que Dios tiene para nosotros amén tenemos que dejarnos que nos moldee ¿verdad? tenemos que dejar Señor aquí está mi vida ¿verdad? haz lo que tú quieras haz como tú quieras no me suelte con tu mano fortaleceme dame fuerza cada día amén para que yo no vaya a renegar que no vaya a pecar contra de ti cuando tú estés procesando mi vida amén que es lo que está que es lo que está retrasando mi victoria ¿verdad? gloria a Dios muchos nos preguntamos muchas veces ¿por qué? la respuesta si Dios habló a mi vida Dios me dijo que traía respuesta Dios me dijo que me iba a bendecir Dios me dijo que iba a hacer esto en mi vida iba a cambiar mi marido iba a cambiar mi mujer pero no lo veo todavía pero déjeme decirle ¿cómo estamos nosotros comportándonos? ¿sí? porque muchas veces el Señor nos manda nos habla ¿verdad? y mira que te quiero clamando por esto y esto y otro ora oramos dos veces tres veces después se nos olvida y después tenemos la gran cara de preguntarle al Señor Señor ¿y por qué no me has mandado lo que dijiste? ¿sí? así estamos muchas veces le vamos y todavía tenemos el descaro de irle a preguntar al Señor a reclamarle Señor si tú dijiste que me ibas a mandar esto esto y lo otro ¿verdad? y no ha llegado pero ¿cómo somos nosotros? ¿sí? ¿cómo somos nosotros muchas veces? nosotros nos preguntamos ¿por qué se ha retrasado? ¿por qué no ha llegado mi victoria? ¿amén? pero depende también de nosotros de tu fe de cómo estás buscando tu victoria cómo estás buscando aquello que tú anhelas cómo te estás esforzando cómo estás viviendo el evangelio cómo tú vives aquí y fuera de la obra el evangelio bendito sea el nombre de Dios bendito sea el nombre de Dios bendito sea el nombre de Dios hay otro hombre en la Biblia el pequeño gigante David que él no fue rey de la noche a la mañana Dios le da una palabra amén y ungieron desde pequeñito pero él no fue de un día a la mañana de la noche a la mañana rey que hubo un proceso amén que hubo muchos años amén donde hasta el rey Saúl le quería dar el jaquemate ¿verdad? le quería dar chicharrón ahí ¿verdad? llega al campamento amén donde su proceso de él amén su moldeamiento de él amén empezó desde que estaba pequeño dice que se peleaba con osos con leones amén defendía las ovejitas amén bendito sea el nombre desde ahí lo iba moldeando lo iba preparando el Señor amén bendito sea el nombre de Dios yo leía ¿verdad? un poco y me guía ¿verdad? como le decía muchas veces que hasta la familia porque dice que cuando estaban ya peleando allá en el campamento cuando su papá lo mandó a dejar el lonche ¿verdad? sí a sus hermanos ¿verdad? dice que aquel dice que todos estaban bien aterrorizados ahí ¿verdad? miraba a aquel hombre yo creo que nada más por allá del lejito lo miraban así como muchas veces nosotros vemos los problemas amén el problema es que muchas veces nosotros hacemos más grande el problema que a Dios amén y déjeme decirte que Dios es más grande que el problema que puedas estar pasando amén muchas veces nosotros no vemos la gloria de Dios porque hacemos más grande el problema no y Dios es más grande que el problema que tú puedas estar atravesando amén dale la gloria a Dios dale la gloria a Dios y vas a ver lo que Dios va a ser en tu vida oh santo amén es el nombre de Dios sí ese es el problema amén muchas veces que el hombre le da más más como si hice más publicidad o más asunto al problema que está pasando y cree que Dios no lo puede solucionar amén que el hombre cree que muchas veces las circunstancias que está viviendo Dios no tiene el poder para sacarlo de ahí claro que tiene el poder porque Dios es omnipotente Dios es todopoderoso para hacer que va a él el placer amén bendita sea el nombre de Dios no sé si parada que aquel pequeño fue a aquel lugar amén y escuchó a un alguien que gritaba le da ofendiendo al pueblo de Israel dice que se enojó se molestó amén y dice que dijo y quien es este finisteo incircunciso que se atreve así a hablar amén contra los espadrones de Israel contra el pueblo de Israel ya te lo dijeron sus hermanos a que has venido aquí a molestar le dijo su propia familia lo estaba vituperando amén lo estaba echando de menos amén como le decía muchas veces así va a ser la familia con tu vida te va a ser de menos te va a ser a un lado amén como lo quisieron hacer los hermanos de David le dijeron cállate te va a escuchar amén porque aquellos estaban aterrorizados amén pero David sabía en quien creía David sabía en quien estaba confiando quien iba a con él amén bendito sea el nombre de Dios y para ellos amén para el pueblo de Israel para los hermanos incluso para el rey David aquel hombre era un gigante amén ellos lo miraban como un gigante grandísimo amén pero para David para David era un simple filisteo circunciso porque esa es su palabra dice quien es este filisteo y circunciso que se atreve a hablar así en contra del pueblo de Dios amén ese es el problema hoy en día amén que en el proceso en el moldeamiento que Dios está haciendo en tu vida tú ves aquello como que no vas a salir de ese hoyo amén tú ves aquello como que dices no aquí me va aquí me voy a quedar hundido amén pero muchas veces se nos olvida nos desenfocamos amén de que más grande Dios amén de que más Dios es más poderoso amén que Dios es más fuerte que todos los que tú quieras estén atravesando sea cualquiera sea cualquiera proceso que estés pasando Dios es más grande y puede cambiar y puede restaurar lo que a él le pasa bendito sea el nombre de Dios alamante la victoria a ti alamado sea el nombre de Dios dice su palabra que hasta el rey David el Saúl le puso ya imagino dice que Saúl era un hombre grande un hombre grandote dice pero miedoso porque cuando vio al otro gigante dijo más vale que diga aquí corrió que aquí quedó amén bendito sea el nombre como muchos cristianos en ti amén muchas veces cuando ve la prueba cuando ve el proceso amén dice no estaba mejor allá en el mundo amén allá en el mundo todo me iba al 100 al millón dicen muchos ¿verdad? así dice muchas veces ¿verdad? cuando ve el problema amén cuando ve la circunstancia cuando ve el proceso lo que Dios está moldeando en su vida dice no aquí no es para mí mejor me voy amén allá en el mundo no tenía problemas como papito mamita como iba a tener problemas ya sin enemigo yo tenía su bolsa amén bendito sea el nombre de Dios pero aquí estás con Cristo amén y Cristo más que vencedor el que está con Cristo más que vencedor amén es el nombre de Dios sí muchas veces salgo corriendo dice que le pusieron aquí el escudo el casco la espada ni la aguantaba en cuenta que se iba por un lado con toda la espada amén se sentía incómodo ¿verdad? no aguantaban eso no era para él ¿por qué? ¿por qué? porque dice su palabra que nuestras carnes nuestras perdón nuestras armas no son carnales ¿verdad? sí nuestras armas no son carnales sino que poderosas en Cristo Jesús para derribar toda la fortaleza de aquel enemigo amén que a mí no necesitaba de aquella espada amén de aquel esquino amén porque él sabía que me iba a comer amén alabados en nombre de Dios y aunque aquel enemigo aquel gigante lo quiso menospreciar amén lo quiso vituperar lo quiso burlar de él porque le dijo ¿acaso soy un pierno para que vengas con palo y ondas contra mí? amén ¿acaso soy un perro para que tú vengas con ese palo o con la onda? pero David sabía quién iba a comer amén que nos enseñe su palabra que el verdadero cristiano tiene que saber quién es a dónde está parado tiene que saber en quién ha creído amén el verdadero cristiano tiene que saber quién va a comer bendito sea el nombre de Dios porque ahí le dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y él te entregará esta tarde está en mis manos y las aves de los cielos con el antipadre alabados al nombre de Dios podemos decir nosotros eso men cuando veamos las circunstancias men podemos decir nosotros eso amén cuando estemos en proceso el problema en tribulaciones en el desierto tenemos que tener esa ese carácter amén esa autoridad que tenía aquel pequeño amén aunque era un pequeño la Biblia verdad no es que era un pequeño quizás como unos 16 años quizás pequeño pero poderoso amado del Señor amén amén usted puede ser pequeño amén usted puede decir esto es todo pero usted y yo somos poderosos amados del Señor amados en nombre de Dios al poder de Cristo Jesús y nos sabe y se le alaba de goza gozese porque estamos en la casa del Señor amén sí entonces son procesos que son necesarios en la vida del cristiano para ver la gloria de Dios verdad son procesos también que muchas veces como le digo vamos a llorar vamos a sentir que no hay salida amén pero vamos a ver la gloria de Dios amén bendito Señor me dice cuando usted pasa aquel proceso cuando usted pasa aquella prueba después se siente bien bien que mi agente dice gracias Señor por el ayudaste no sentí que iba a estirar los cálculos no sentí que iba a colgar los tenis verdad pero el Señor en su misericordia nos ha dado la victoria hasta el día de hoy amén por eso usted y yo estamos en este lugar amén y no porque usted sea bueno amén no porque usted sea fuerte vaya al gym aquí nadie va verdad si va al fondo allá atrás están diciendo la lucha no no porque sean los buenos porque usted se tome su vital fuerte o que esté bien vitaminado no por la misericordia del Señor amén porque Dios ha sido bueno amén usted y yo estamos aquí no creo que donde estamos amén pero así ha sido el favor de Dios a favor de nosotros amén bendito sea el nombre de Dios así de que yo le invito a iglesia no importa lo que esté pasando ¿verdad? siga creyendo en el Señor no desmaye no desmayemos no tiremos la toalla ¿verdad? porque su recompensa viene en camino amén ¿verdad? porque lo que Dios ha hablado a su vida el cumplimiento tendrá dice en el libro de números de los hermanos hombre para bendir mi hijo de hombre para arrepentirse amén es palabra de Dios amén lo que Dios la promesa que Dios le ha dado a su vida va a tener su cumplimiento en su vida y luego viene la toalla no mire al gigante no mire al adversario ve a Cristo gloria a Dios aleluya porque cuando usted ve a Cristo usted va a salir al victorio cuando usted dominamos a Cristo vamos a salir victoriosos vamos a ser más que vencer en su nombre es bonito servir a Cristo es bonito servir a Cristo dice mucho cuando tiene llena la billetera cuando la abre y saque ya ni sabe si pero cuando la abre y mira que nomás polvo le sale y sus hijos pidiendo comida es difícil ¿verdad? cuando usted ve que ya estamos ya está a treinta o a primero y no tiene la renta ahí es donde de verdad se ve el verdadero adorador amén ahí donde de verdad usted le va a mostrar a Dios en quien ha creído amén ahí donde usted y yo vamos a darle la gloria a Dios amén porque Dios nos ha llamado para que haremos lástima Dios nos ha llamado amén para que estemos en derrota no Dios nos ha llamado para que usted y yo vayamos de victoria a victoria cada día amén viendo la gloria de Dios alabado sea el nombre de Dios amén es porque hay muchos cristianos que se sienten derrotados amén derrotados el diablo si hay que el señor lo reprenda si hay muchos cristianos que se sienten yo creo que hasta aquí aquí voy jalando la carreta aquí no dicen ese dicho ni que fuera güey ¿verdad? yo lo voy a jalar la carreta allá allá en Guatemala acostumbra mucho ese dicho ¿cómo está hermanito? por aquí voy jalando la carreta dice no hombre si bendito sea el nombre de Dios aunque muchas veces hermanos amén estemos en el proceso tenemos que darle la gloria a Dios ¿verdad? ¿por qué? porque le va a reclamar ¿qué va a hacer? al revés le va a dar ahí dando un cabo lo va a hacer una vez si bendito sea el nombre de Dios así de que en todo tiempo el cristiano tiene que darle la gloria a Dios amén en todo tiempo sea en enfermedad en salud en abundancia en escasez tenemos que darle la gloria a Dios amén y saber valorar lo que el Señor ha hecho por nosotros amén saber agradecer las maravillas que Él ha hecho a favor de nosotros amén usted sabe que usted haga lo que haga o yo puedo hacer lo que yo quiera hacer pero nunca le voy a poder pagar lo que Él ha hecho por nosotros amén nunca le vamos usted puede traer 10 millones 5 millones 20 millones lo que quiera traer de dinero pero nunca le va a poder poder pagar su misericordia su amor amén por el simple hecho de morir en tu vida cargada todo usted y por mí siendo nosotros pecadores amén y muy bien por nosotros amén por eso hay que estar agradecidos a Dios amén yo siempre me voy a preguntar verdad y solo de ponérmelo a imaginar me da escalofrío porque yo digo yo humanamente yo no creo mejor dicho no daría un hijo mío por un asesino humanamente verdad el hombre pero imagínese Jesucristo siendo Él sin pecado amén vino a morir en la cruz del calvario por drogadictos por homicidas por violadores por borrachos por asesinos amén ese es el amor de Dios amén que usted viene que me está que se orar todos los niños amén ese es el amor de Cristo amén que ha mostrado para su vida y para la vida amén por eso sigamos adelante amén como le digo aunque está el perro te acocesando el Señor de la gloria a Dios diga Señor yo sé que me está doliendo esto que me estás haciendo este proceso me está doliendo pero un día voy a ver la gloria de Dios amén este proceso me ha hecho llorar este proceso que tú me has pasado me está haciendo llorar pero un día voy a ver la gloria tuya amén un día voy a ver la respuesta un día voy a ver tu mano moverse a favor de mi vida alabado sea el nombre de Dios esa es la convicción que el cristiano tiene que tener que usted y yo tenemos que tener aunque nos duela si aunque diga esto me dolió ya no aguanto pero todo sea para ver la gloria de Dios amén todo sea para ver la mano de Dios a favor de tu vida de tu circunstancia de tu problema de lo que tú estás pasando amén pero hay un hay un versículo en el libro de Romanos 8 28 dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien así de que si está pasando la prueba le va a ayudar a que a bien a que su fe y la mía crezca amén si está pasando tribulación si está pasando lo que está pasando todo ayuda para bien ¿por qué? para bien la mano de Dios amén para ver el poder de Dios para que el poder de Dios sea el Espíritu amén el Espíritu sea el nombre de Dios se dice su palabra pero dice que es para todos dice aquellos que son llamados conforme a su propósito amén y ustedes y yo somos propósitos en la mano de Dios amén ustedes y yo no somos casualidad que ustedes y yo somos propósitos en la mano de Dios amén repito sea el nombre de Dios denle la gloria denle la honra amén porque estamos de fiesta que vamos a hacer estamos en la mejor que es la casa del Señor amén y si le alaba iglesia déjeme decirle que es es muy difícil amén porque como le digo el cristiano el hombre o la mujer se esfuerza por algo que ve por ejemplo usted va a su trabajo dice si trabajo 10 horas me pagan a 20 son tanto ¿verdad? voy a trabajar tantas horas a la semana y al viernes o al sábado voy a recibir tanto por eso se esfuerza ¿verdad? ¿ok? ¿verdad? entonces usted dice mire yo anhelo esto ¿verdad? me voy a esforzar por lograr esto pero porque usted sabe lo está viendo pero con Dios no es así usted tiene que seguir creyendo que aunque no lo vea amén usted tiene que seguir doblar teoría amén aunque lo vea teoría creo que está bueno usted tiene que seguir creyendo amén clamándole teorías como sea creyéndole en algo que usted lo ve en la fe amén bendito sea el nombre de Dios así trabaja el Señor ¿verdad? porque si usted ve oh me voy a esforzar porque de aquí a tantos años a tiempo el Señor me va a dar esto es chulada porque usted ya sabe lo que viene en camino pero adorar a Dios servir a Dios cuando usted no sabe lo que el Señor va a hacer ahí está lo rico ahí está lo sabroso amén adorar a Dios amén doblar rodillas y decirle Señor aquí está mi vida aquí estoy clamando aquí estoy clamando amén dame la fuerza clamando y esperando que en tu tiempo tú te vas a glorificar amén eso es lo difícil eso es lo difícil en el cristiano ¿verdad? porque como le digo el hombre está acostumbrado así ¿verdad? como decía que ve algo y se se esfuerza oh me gusta que el caro jol la silla por decirlo ¿verdad? oh te cuesta tanto me voy a esforzar necesito tanto para comprarlo ¿verdad? pero imagina si usted viera oh mira Dios te va a dar el don de tal don y tienes que hacer esto y esto fuera chulada ¿verdad? pero Dios no trabaja así como el hombre amén bendito sea los misterios de Dios amén son no son para el hombre hay cosas así no son para que el hombre las disierna amén son misterios que no son revelados al hombre amén bendito sea el nombre de Dios así de que iglesia sigamos adelante no tiremos la toalla amén aunque como le digo no importa lo que usted está pasando hay muchas promesas en la vida él no nos ha dejado solos amén ¿verdad? como le digo si su problema es con su pareja amén que no quiere caminar su esposo sus hijos su esposa amén bóngale la mano del Señor ¿verdad? si su problema es económicamente si su problema es con una enfermedad que usted está pasando siga confiando en el Señor siga creyendo amén que algo va a ser el Señor en su vida amén algo grande algo maravilloso va a ser el Señor en su vida a favor de su vida pero no retroceda amén no retrocedamos y vamos adelante amén ¿por qué? porque dicen que los valientes son los que levantan al medio de los hijos eso dice su palabra amén los valientes los que se esfuerzan aquellos valientes que están dispuestos a seguir doblando rodillas aunque no vean respuesta todavía amén aquí hay mujeres valientes aquí hay mujeres guerreras amén aquellos hombres esforzados amén Dios está buscando ese tipo de gente que aunque no vean la respuesta todavía pero están de rodillas están creyendo que un día van a ver la gloria de Dios un día Él se va a volver a ser el pueblo amén y van a ver que se nos abierto a favor de su vida amén como le digo aunque sea difícil pero no es imposible gloria a Dios porque si con nosotros está Cristo y contra nosotros así lo lindo tú puedes ser chiquitillo o chaparritos o algo así como no chaparritos ¿verdad? pero si usted se somete a la voluntad de Dios usted es grande en el Señor amén no puede ser grandote en la estatura pero si usted se somete es obediente al Señor usted va a ser grande en el Señor alabado sea el nombre de Dios amén pero si no vamos a ser doblemente chaparros chaparros espirituales y de estatura bendito Dios sí pero sigamos adelante iglesia amén yo le invito a amén invito a que nos esforcemos cada día como le digo las pruebas en la vida del cristiano son necesarias sí porque diga que no, no no le han necesitado las pruebas porque vive un evangelio como quiere ¿verdad? pero las pruebas en la vida del cristiano son necesarias son parte de nuestra vida ¿verdad? miren hace parte de nuestra vida ¿por qué? porque vamos a ver cosas maravillosas cosas que que nosotros no podíamos no creíamos humanamente que pudiera suceder pero como creímos en el Señor se van a dar a cabo para la gloria de su nombre amén bendito sea el nombre de Dios así que Dios es bueno amén muchos le temen al proceso ¿verdad? muchos le temen al proceso porque déjeme decirle que un proceso no sabe por dónde lo va a llevar el Señor ¿verdad? un proceso para moldear su vida amén la mía usted no sabe por dónde lo va a llevar el Señor muchas veces puede tocar su propia vida le puede tocar su empleo le puede tocar su esposa le puede tocar sus hijos son circunstancias amén que usted no sabe cómo va a ser procesado pero es necesario que usted y yo seamos procesados para ver la gloria de Dios amén eso sí se lo aseguro amén y aunque usted esté como le digo en tribulación que usted esté bataleando amén sienta que de ahí no puede denle la gloria a Dios amén porque ahí un día el Señor lo va a levantar amén y va a ver todo en su vida amén porque tú va a ser a alguien que me lea Isaías 41 10 dice amén ya casi para ir terminando porque yo veo que ya tiene sueño amén no durmió bien anoche porque yo estoy conmigo no te desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te interesaré por la tierra de tu Dios amén 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 una promesa del Señor para su vida y para mi vida no temas dice porque yo estoy contigo no desmayes iglesia no tema no importa lo que esté pasando créanle al Señor que Él va a hacer algo a favor de su vida no desmayes Dios está con usted amén hasta aquí el Señor lo ha traído hasta aquí el Señor lo ha sostenido con la diestra de su justicia amén y lo va a seguir sosteniendo amén siempre y cuando usted sea obediente ajá siga creyendo siga esforzándose amén y cosa grande va a ver usted en el reino de Dios amén bendito sea el nombre y lo que se ponga de pie amén ahí se me ayuda sí iglesia yo no sé por lo que usted está pasando amén pero de algo que sí puedo asegurar es de que que no hay para que usted esté ahí metido ¿verdad? que un día el Señor va a ser misericordia un día el Señor le va a dar la victoria y aunque esté atravesando como dice ahí el Valle de las Lágrimas ¿verdad? es esa alabanza que si no hay si no hay desierto no hay gloria ¿verdad? y mira que bonito es pasar el desierto amén y ver la gloria de Dios o verse a favor de su vida amén cuando usted sintió que ya no podía cuando usted sintió que se iba a desmayar pero ahí cuando se lleva al lado de Dios le invito ahora que si usted se siente sin fuerzas ¿verdad? si se siente debilitado si siente en la cruz o el proceso que está pasando en su vida agotado su fuerza usted siente que ya no puede el altar está abierto ¿verdad? venga al altar abra su corazón póngalo delante del Señor y algo va a ser el Señor en su vida no es la mano del hombre en la que el hombre no es nada pero aunque usted esté pasando el valle créale al Señor crea que algo va a ser el Señor de su vida aunque haya sido un largo proceso aunque muchas veces haya llorado aunque muchas veces se haya preguntado ¿dónde estás? Señor que no te siento déjame decirme que el Señor hasta lo ha ido porque dice que cuando Él está en silencio Él está trabajando a favor de tu vida aunque tú no lo veas pero hay el Estado a favor de tuyo peleando derribando murallas lo que se te ha querido levantar en tu vida y en tu casa dale la gloria al Señor dale la honra derrama tu corazón delante del maestro dime que ya no puedes pero hoy el Señor va a renovar tu fuerza bendito es el nombre de Dios la palabra de Dios dice que los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán levantarán sus manos como la salga correrán y no se calzarán caminarán mas no se patinarán bendito sea el nombre de Dios que cobra fuerza iglesia que te has sentido abatido que has sentido muchas veces que para qué voy a la iglesia si no veo la respuesta para qué sigo grabando si aún tú no me has respondido tú que has dicho ya no puedo más tú que has dicho en tu habitación Señor Señor hasta cuándo harás misericordia de mi vida siento que ya no puedo siento que mi fuerza se alborra siento que ya no puedo más pero hoy es la noche que el Señor hizo para que tú recobres fuerza para que tú llenes tu vasija de aceite para que tú llenes tu alma te llenes de la presencia de Él el Señor está aquí el Maestro está aquí el Maestro está aquí Dios está paseando por este lugar trayendo esa palabra de consuelo trayendo fuerza el Maestro está aquí y el Maestro está aquí no hay gloria sino hay desierto la victoria sin acto es pura y aunque has sido duro el camino y has tenido no hay gloria pero Dios es fe pero Dios es fe no te abandonará pero Dios es fe pero Dios es fe no te abandonará pero Dios es fe muchos problemas han venido a mirar pero Dios es fe no te abandonará pero Dios es fe y no te abandonará 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 ¡Aleluya! 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 Yo quiero amarte, casito y amarte, perdí en este lugar. Te doy a mí. 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 Y toda la honra, Padre Porque tú eres fuerte, Señor Que te empiece a cada uno Que empiecen los troncos Guarda a Dios, llévalos en el hueco de tu madre A cada uno que estuvo He reunido en este lugar y en esta noche, Padre Te damos toda la honra, Padre Porque tú te la realices, papito Te damos gracias, Padre Gracias, Hijo Gracias, Espíritu Santo de Dios Y la iglesia dice Amén Que el Señor le bendiga y lo sabe Sigamos adelante